¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este inicio de transmisión y después la incógnita que nos plantea el desenvolvimiento y desarrollo de cada uno de los jugadores. Así los protagonistas, capitales, finalizando su sorteo. Nos vamos preparando, señoras y señores, a comenzar el partido. Aquí estamos por Foxes de toda América. Y esta la formación. ¡Vamos, vamos, vamos, ¡víble! Señores, el partido en marcha. La pelota ya la va sacando. Mariano, excelente en el campo de juego Excelente El pelotazo largo, bueno, atención, lo comen Y el remate imperfecto, tirándola por arriba Una alerta Maroni Le falta gente para atacar Limpito, quite Señoras y señores Tiro libre Para el centro va, segundo palo Allí ganaba Si nadie se acerca, la tiene que dividir Segundo palo, ojo, eh Goal 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 A los 3 minutos 40 de este primer tiempo No defiende bien por arriba El equipo en los primeros movimientos Que el comienzo de esta etapa lo advertimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!